cuatro horas del oro bueno ahí está pero yo reviso una cosita del oro ok ok si está bien va para abajo sencillo y creo que esta línea es de cuatro horas ahí estoy en mi cita de cuatro horas comiéndome las velas como siempre aquí está el precio de ruptura bastante claro rompe trazo el fibo de arriba abajo 61.8 nivel de soporte resistencia súper claro está rebotando acá en el menos 27 de este fibo si tú trazas de aquí aquí pues como el precio viene al 61.8 igual menos 27 rebota con perfección quiebra y después de que quiebra simplemente 61.8 nivel de soporte resistencia que lo tenemos en el gráfico de líneas miren lo de que más se repite no este no este estoy sin mouth si lo ven este es el precio que más se repite ahí entra al mercado y movimiento bajista listo entonces es muy probable que el precio de la casa en el 26 si lo ven en un gráfico pequeñito vuelve y pasa lo mismo si usted toma trade aquí es un trade perfecto y si traza fibo de este punto a este punto miren donde reacciona en el 61.8 si usted ve esa reacción del precio pues liquide parte de su posición antes de que lo vaya a sacar en requiere sencillo es lo que le estoy diciendo para que vaya sumando poco a poco igual activo el bitoca y posible movimiento descenso nuevamente hasta acá hasta los 15 30 póngale usted para que vaya tranquilo 15 30 movimiento descenso